lo que se viene papá, mamá, mamita querida que despelote, re lindo, pero vuelvo a repetirte, lo viste neuronas, sinapsis, que es un potencial de acción un mínimo, si no te acordás ahora prepararte a no entender nada no se puede ir construyendo en la mente algo más complejo si no se tiene lo anterior hacete cargo, después no me digas, no entiendo bueno, hacete cargo, si no entendiste bien y no manejas bien lo otro, no mires este video mi consejo, hagan lo que quieras son gente grande ya, bueno ahí vamos, despacito con mucho dibujo, vamos a entrar a hacer funcionar esto, la primera cosa, este es el primer paso para lo que viene dentro de muy poco, que vamos a ver las glándulas endocrinas o sea, tenemos millones y millones de células en el cuerpo y matriz pero sobre todo estas millones de células donde cada uno tiene el potencial de hacer lo que se le canta ¿por qué no hacen lo que se le canta? salvo cuando se transforman en células tumorales pero en líneas generales cada una trata de trabajar en pos, de sobrevivir de que interactuemos bien con el ambiente de que amemos, nos quieran estudiemos, bla 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 ¿cómo logran esas millones de células? vuelvo a repetirte cada una podría hacer lo que se le canta y muchas de ellas andan libres dando vueltas por la sangre entrando, saliendo ¿cómo hacen para tratar de trabajar en un todo? ¿por qué una pierna no me crece más que otra? estamos de acuerdo ¿por qué no tengo más asimetrías funcionales? asimetrías comportamentales ¿por qué? obviamente porque todas estas células tratan de estar conectadas muchas veces conectadas a través de uniones nexos como las células musculares ¿no es cierto? como el músculo liso que es hermoso el músculo cardíaco como está unido por uniones nexos hay células epiteliales que también están conectadas por uniones nexos y de esa forma coordinan su secreción como en la tiroides o coordinan su contracción está muy bien pero de otra forma también se puede sincronizar todo a través de la sangre y de la linfa la sangre puede llevar mensajeros que vamos a hacer que son todas las partes endocrinas también una célula lo vimos puede liberar sustancias y afectar a las células vecinas en forma paracrina pero por último todas estas células y en forma sumamente rápida están conectadas a través de cables a través de axones a través de nervios esa es la gran idea todo nuestro cuerpo está comunicado por circuitos bioquímicos fundamentalmente hormonas queda claro que se liberan a la sangre o a la linfa y llegan de un lado al otro y también a través de circuitos neurales que van a ser fundamentalmente eléctricos primero después al final la electricidad va a ir por un potencial de acción por una acción y tarde o temprano se va a liberar un mensajero químico es cierto pero en general esa velocidad de comunicación lo va a hacer a través de electricidad de iones de sodio y potasio se acuerdan que cruza por la membrana todo nuestro cuerpo entonces está comunicado o por vías bioquímicas hormonales o por vías neurales nerviosas cuando vemos endócrino vamos a comparar bien los dos sistemas en velocidad en alcance que está re bueno existen entonces dos grandes rutas nervios periféricos ¿no? que ya vamos a ver que se van a encargar de lo sensitivo y de lo motor ¿estamos? y después el sistema circulatorio que va a mover hormonas de un lado al otro ¿estamos? entonces hay una vía sensitiva vamos a ver que se llama aferente la vía sensitiva son axones que van a llevar información de la piel de afuera hacia el sistema nervioso central de afuera del sistema nervioso central digo ¿no? y de afuera del ambiente lo que estoy mirando lo que estoy escuchando lo que me toca información que se va a transformar para llegar a mi sistema nervioso central por eso se llama aferente primero viene la a después viene la e eferente aferente eferente aferente eferente aferente hacelo no seas tonta no seas tonto no te quedes mirándome como un estúpido porque se aprende haciendo aferente son la información que llega por axones hacia el sistema nervioso central eferente van a ser axones que van a terminar en un músculo para moverlo esa información eléctrica que va a salir de tu sistema nervioso central hacia tu cuerpo eferente y esas entonces se llaman las vías sensitivas motora sensitiva eferente motor eferente y después hay todo un sistema que va a llevar moléculas químicas hormonas en forma endocrina o paracrina a través de un sistema circulatorio con sangre o con linfa que ya vamos a ver dentro de mucho o sea queda claro ahí está la frase final el sistema nervioso central y el cuerpo están conectadas a través de nervios y hormonas claro el encéfalo va a ser el encargado de procesar esos estímulos y tomar decisiones empiezo a correr hago caca me tranquilizo taquicardia me enamoro quiero una erección vamos al ataque no quiero erección no me gusta no sé todo eso esas decisiones las va a tomar el encéfalo y la médula espinal a veces en forma rápida refleja donde yo no voy a tener capacidad consciente y a veces en forma consciente ¿está bien? yo voy a cruzar una calle y viene un camión no puede decir oh está viniendo un camión hacia mí retirarme de la avenida no ahí me piso mi arco en el camión voy caminando piso una piedra y empiezo a caer oh he pisado una piedra a contraer los músculos para evitar la caída ya me hice pelota entonces hay momentos donde estás rapidez estoy apoyando la mano en algo caliente y empiezo me estoy quemando voy a retirar el brazo no no da esos son reflejos son vías reflejas rápidas aferentes y aferentes inmediatas sin cognición ¿estamos de acuerdo? y después hay un montón de vías cognitivas entonces todo el cuerpo está todo conectado entre sí es maravilloso es hermoso somos un avatar hermoso por eso donde hay un lío en una región puede repercutir en todo el cuerpo por eso el quinesiolo no está arreglando una rodilla el médico no está arreglando una uña encarnada no está arreglando un cuerpo entero porque esa uña encargada repercute en todo ese dolor hace que no pueda ser creativo y es la uña y esa rodilla hace que no tenga ganas de ponerme de pie de hacer y etc somos un todo un todo conectado hermoso único increíble por eso hay que cuidarlo todo ¿quedó clara la ruta? vamos a ver la ruta ahora de nervios sensitivos y motores y vamos a ver cómo interactúan con el sistema nervioso central solo a nivel de médula espinal no nos vamos a ir más arriba porque haríamos otra materia y esta materia es histología es solo un pedacito lo que les acabo de decir ahí tienen claramente arriba mío el encéfalo y la médula el sistema nervioso central entonces vamos a ver que el sistema nervioso periférico a través de neuronas y axones van a ser las primeras neuronas que vamos a llamar neuronas aferentes o sensitivas esto va a ser la parte aferente dentro del sistema nervioso central vamos a tener estas neuronitas miles y miles o sea todo esto ya sería sistema nervioso central lleno de interneuronas neuronas intermedias que se van a encargar de proceso de tomar la decisión ¿qué hago con esto? ¿lo aprendo? ¿no lo aprendo? ¿me gusta? ¿no me gusta? ¿reacciono? ¿no reacciono? y luego va a haber un montón de neuronas o neuronas motoras que se van a encargar de las respuestas ojo con lo motor lo motor no es solo muscular basta de pensar que un acto motor es solo un acto muscular odio eso odio que una alumna me diga dame un ejemplo de acto motor mover la mano correr no basta no es solo esto tu vida el músculo estriado la dilatación de la pupila la taquicardia escupir tener saliva en la boca llenarme de saliva en la boca es un acto motor eyacular es un acto motor ¿me queda claro? la salida de leche de una mama es un acto motor la transpiración es un acto motor la piloerección cuando se te ponen los pelos de espulta es un acto motor ¿queda claro? ¿no? ¿sí? la dilatación de los bronquios para que entre más es un acto motor basta no vas a seguir diciendo un acto motor es un movimiento no, no seas tarado basta un acto motor es cualquier respuesta de tu cuerpo no pienses solo en las musculares estriado eléctrico visceral te hace cerebrito reducido ¿queda claro? ¿no? por favor entonces vamos a ponerlo en el cuerpo las neuronas sensitivas son aferentes llevan información de afuera del cuerpo o de adentro del cuerpo hacia el sistema nervioso mira mis manos aferente por ejemplo de afuera lo que miro lo que vuelo lo que escucho lo que toca mi piel un mimo eso es aferente de afuera pero de golpe te duelen los ovarios aferente interno tengo un hacer pis aferente interno ¿sí? tengo dolor de estoma aferente interno hay aferencias internas o por ejemplo si cierro los ojos y me imagino como tengo el brazo esto es una aferente interna la idea de la posición de mi brazo es interno aferente es información que llega a mi sistema nervioso central de afuera o del interior de mi cuerpo eso es aferente mi cerebro mi encéfalo y mi médula van a procesar esa información van a analizarla van a tomar decisiones ¿para qué? para dar respuestas eferentes motoras neuronas motoras neuronas sensitivas neuronas intermedias neuronas motoras y vamos a ver juntos dónde están esas neuronas a nivel de médula espinal bien simple después en otra materia se irás viendo a nivel superior ¿quedó claro este ejemplo? y acá ves un esquema precioso el otro día lo estaba mirando que me encantó ahí se ven dónde están las neuronas sensitivas en general las neuronas sensitivas sus somas mira qué lindo están fuera del sistema pensá que esta raya negra es el sistema nervioso central o sea este es el límite todo esto sería el sistema nervioso central la encéfalo médula todo lo de afuera sistema nervioso periférico y mira qué bueno que está este esquema las neuronas sensitivas los somas están fuera del sistema nervioso central en ganglios por ejemplo hay algunas que están adentro pero eso es rarísima el 99,9% está fuera los somas pero fíjense que el axón entra después es aferente llega la información todas estas son neuronas intermedias estas que están en violetas vieron las seis capas de la corteza cerebral que vimos son todas neuronas intermedias todas las capas de la corteza son neuronas intermedias para que tengas una idea la mayor parte de las neuronas de mi cuerpo son intermedias son las que forman casi todo el encéfalo y la médula espinal sin embargo en el encéfalo y en la médula espinal hay también somas de neuronas motoras que son estas rosas multipolares preciosos cuyo axón abandona el sistema nervioso central para terminar por ejemplo en un músculo en una glándula estamos una glándula salival estamos en el músculo liso de un vaso estas se llaman neuronas motoras y ya vas a ver que hay neuronas que van a los músculos somaestriados y neuronas que van a glándulas a músculo liso que lamentablemente empieza la primera neurona está en el sistema nervioso central motora pero también hay una neurona motora afuera del sistema nervioso central ya vas a ver en dónde entonces las neuronas motoras pueden estar adentro del sistema nervioso central o afuera que son estas cuatro ves cuatro y nueve las interneuronas también pueden estar en cualquier lado puede estar afuera o adentro acá no hay graficadas afuera pero hay las neuronas sensitivas en general los somas están afuera del sistema nervioso central hermoso este gráfico y acá de vuelta un repaso de todo miren sistema nervioso central es esto que está como marroncito fíjense esta neurona sensitiva el soma está afuera este es el soma con su núcleo esta es una neurona típica unipolar las sensitivas son en general unipolares puede haber bipolares fíjense un axón va por ejemplo hasta la piel y el otro axón entra aferente al sistema nervioso central esto es una neurona aferente sensitiva unipolar acá tenemos una neurona motora clásica multipolar fíjense la miel y la la celulina de androcito sale en el sistema nervioso periférico aparece en la célula de Schwann se ramifica el axón para terminar por ejemplo en un músculo típica neurona motora también hay neuronas motoras viscerales que terminan en músculo liso en glándulas cuyas neuronas motoras hay una adentro del sistema nervioso central cuyo axón sale y hace sinapsis con una segunda neurona motora que está en el periférico y de ahí termino por ejemplo en una glándula se llaman neuronas motoras ¿sí? viscerales que son raras tienen una neurona motora más ya lo vas a entender mucho mejor fíjense que lindas las células de los astrocitos los oligodendrocitos que lindo y el oligodendrocito acá me encantó este esquema también bueno vamos a seguir en la complejidad el ser humano vieron que les encanta clasificar todo para entenderlo mejor esta clasificación que vamos a ver ahora es es muy poco perfecta pero es una forma un intento por entender un poco la parte funcional a nivel funcional el ser humano ha clasificado el sistema nervioso en varias partes las que vamos a ver nosotros se llama somático visceral y entérico entérico no lo vamos a ver nosotros es todo el sistema nervioso que está en el tubo digestivo antes se veía pero ahora se merece otra clase porque hoy es considerado el segundo cerebro entonces conviene verlo con tubo digestivo porque es un monstruo el entérico que realmente tiene la misma cantidad de neuronas que la médula espinal es un monstruo un monstruo tiene su propio pensamiento su propia asociación con millones de bacterias es un sistema aparte que pueden incluso este porque se lo considera el segundo cerebro porque este entérico te puede regular el humor aunque vos no lo creas un día estás malhumorado por culpa del entérico y por lo que comiste o por cómo está tu flora bacteriana etcétera etcétera no voy a hablar ahora porque es un temón para dar este cuando veamos tubo digestivo nosotros solo vamos a ver hoy el somático y el visceral vuelvo a repetir son divisiones puramente muy arbitrarias no son perfectas para nada porque además estamos dejando afuera los sentidos especiales como los ojos el oído que lo vamos a ver en medicina después el sistema vestibular del equilibrio del oído la audición el tacto el tacto el olfato el gusto eso lo vamos a ver como sentidos especiales cada uno en su momento ahora nos vamos a dedicar algo asociado mucho con la médula espinal fundamentalmente que es el somático y el visceral y con el tronco del encéfalo que es una región que está en el encéfalo entonces vamos a hablar fundamentalmente del somático y del visceral quedó claro dejando el entérico para cuando veamos tubo digestivo quedó claro bueno vamos a empezar entonces con el somático hay un texto ahí tremendo vuelvo a repetirte es una clasificación entre comillas discutible hay autores que agregan otras cosas vuelvo a repetir es una clasificación a mí no me encanta pero es una forma de poder entender un poco donde estamos parados el ser humano clasifica no es perfectamente anatómica es funcional esta clasificación y cómo lo clasifica qué significa el sistema nervioso somático como todos los sistemas que vamos a ver ahora tiene su parte aferente su parte eferente parte sensitiva aferente lleva la información a la esteroneación central y su parte motora eferente de qué se encarga el somático de captar todos los estímulos que llegan a la piel lo llaman lo esteroceptivo de la piel tacto prurito cuando te pica cosquillas dolor temperatura presión vibración toda esa información de tu piel pertenece al aferente somático también pertenece al aferente somático lo que ya vamos a ver se llama proprioceptivo o sea reciente conté lo esteroceptivo acá lo tenés es todo lo que capta tu piel capas de la piel también incluye el somático lo proprioceptivo anótalo ¿qué significa proprioceptivo? es la percepción de tu cuerpo en el espacio yo cierro los ojos y digo a ver cómo tengo los brazos cómo tengo las piernas eso es proprioceptivo ¿y cómo se entera a mí si tengo la luz central cómo tengo los brazos y las piernas y el tronco cómo estoy si estoy sentado parado haciendo caca corriendo eso es lo proprioceptivo es la percepción de mi cuerpo en el espacio y eso ¿cómo lo sabe? hay neuronas sensitivas en los músculos van a ver hay receptores en músculos hay receptores en tendones hay receptores sensitivos en las diartrosis para que le digan a mi cerebro si la diartrosis está así 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 entonces toda esa información del conectivo que rodea los músculos de los músculos de los tendones de los ligamentos hay axones que nacen ahí y le dicen a mi cerebro cómo tengo el músculo cuán estirado está cuán relajado está cuán estoy usando si el bíceps o el tríceps toda esa información se llama proprioceptiva y eso es lo aferente somático esa parte corporal la piel y los músculos dejando afuera lo visceral que es el otro sistema las vísceras queda claro es una clasificación como grosera la piel y los músculos cercanos a la piel sería el somático aferente y por otro lado el eferente del somático es el movimiento específico de los músculos estriados esquelético-viscerales nada más es una neurona motora que va a hacer que contraigas estos músculos los clásicos ese es el somático eferente o sea el somático aferente formación de la piel y los propios efectivos la percepción de tu cuerpo aferente sensitivo yo cierro los ojos y pienso a ver me quiero sacar un moco obviamente debo saber cómo tengo el dedo y la mano y ahí empiezo a moverlo esto es eferente esto es motor pero a medida que lo muevo mi cerebro sabe por dónde va el dedo aferente es como un arco una retroalimentación aferente y eferente aferente eferente aferente eferente aferente hasta que estoy cerca ya estoy cerca estoy cerca esa llegué eso es lo propio septi la percepción de tu cuerpo en el espacio y lo usas para moverte eferente ¿queda claro lo que es somático? en general es consciente en general consciente significa que no debes ser consciente todo el tiempo tampoco porque hay que tener cuidado con esto consciente significa que si querés es consciente yo por ejemplo ahora estoy dando esta clase y no estoy pensando cómo estoy sentado pero si quiero puedo a ver cómo tengo las piernas ¿se entiende? puedo hacerlo consciente incluso el somático tiene un montón de respuestas que son inconscientes no estoy pensando ahora voy a contraer la espalda para mantenerme derecho no yo decidí la postura y después la postura se mantiene sola no tengo que estar pensando ahí me olvidé de pensar y me caigo es como el esfínter del ano no estoy pensando todo el tiempo cerrarlo si no se me escapa un pedo ¿estamos de acuerdo? o sea es consciente puedo pensar en el esfínter del ano ahí lo cierro ahí lo abro ahí lo cierro ahí lo abro ahí lo cierro pero eso no significa que la conciencia sea continua por ejemplo hay movimientos que son totalmente reflejos y inconscientes como la respiración sin embargo puedo inflar un globo si quiero ahí lo hago consciente y más fuerte queda claro el concepto de consciente ese sistema por lo menos puede ser consciente o puede ser movido en forma consciente más allá de que también funciona en forma inconsciente y refleja queda claro ahora la postura la estamos generando un reflejo les aclaro no lo estoy haciendo yo pensando no estoy teniendo la cabeza así porque estoy pensando no tener la cabeza así lo está haciendo un reflejo que ya vamos a conocer si yo piso una chinche saco la pierna ese aferente y eferente es totalmente reflejo inconsciente obviamente después el dolor llega y empiezo a pensar che quién dejó una chinche no es que no se hace consciente pero la resolución aferente y eferente fue inconsciente ¿estamos? por lo tanto es un sistema que es consciente e inconsciente ¿quedo claro el somático? bueno preparados a entender dónde está el somático ¿estás listo? bueno acá tengo un esquemita que no me gusta mucho así que lo siento mucho lo vamos a hacer juntos ahí va podríamos usar esta médula tan bonita ¿no? sí la voy a usar voy a detener la grabación voy a pausarla voy a borrar todo y voy a aprovechar esta médula hola miren cómo arreglé un poquito la médula la limpie toda bueno dale poneme pausa y llega hasta ahí mira toda la hoja que dejé de este lado deja toda esa cantidad deja toda esa cantidad de hoja porque vamos a usarla toda dibujé ese pedacito de médula y te espero acá bueno me habrás puesto pausa supongo acá tenemos ya la médula la sustancia gris en rojo acordate de lo que es esto es anterior anterior dale lápiz negro ya sé que es el lápiz negro dale andate dale anda para el cuerno anterior y esto es posterior bueno imagínate que esta es tu piel vamos a hacer una cosa más didáctica vamos a hacer un dedo tienes la uña horrible mi dedo pero esta sería la piel bueno en ese dedo acá ya vas a ver que tiene el epidermis bla 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 la dermis el hueso bueno ese dedo tiene un montón de información sensitiva tiene tacto tiene presión tiene vibración tiene temperatura puedes tocar agua caliente agua fría te puedes pinchar tiene dolor bueno todo eso son un montón de receptores que vamos a ver cuando veamos piel montones hay no tenés idea la maravilla que es la piel es hermoso da bronca da bronca todos esos nombres de receptores da mucha bronca porque son muchos pero habla de la maravilla que tenemos de piel bueno todos esos más allá de que haya un receptor o no vamos a hacerlo más simple por ejemplo el dolor el dolor saben que son son ramificaciones axonales que se meten entre el epitelio estratificado de la piel no llegan hasta afuera porque está queratinizada pero si vos te raspas un poco después te duele un montón rosal porque cuanto menos capas tengas más cerca de los axones libres estás entonces si esto a ver no sé si me acabas de entender lo que acabo de decir si yo te amplío el epitelio de la ¿se acuerdan que era un epitelio estratificado? de varias capas con una capa de células muertas bueno hay axones que hacen esto se ramifican entre las capas así un mismo axón estas podrían ser consideradas también como dendritas como ramificaciones de esa axón a veces son consideradas ramificaciones axonales libres otros autores consideran que son como dendritas que están entre esas células esas dendritas salen si juro son dendritas que no necesariamente salen de un soma ¿por qué? porque vamos a ver qué tipo de célula es miren esa forman un axón mielínico pensá que todo ese axón recorre desde la punta de tu dedo hasta a través de un nervio ahora ¿de dónde sale este axón? ¿quién lo fabrica ese axón? una neurona unipolar preciosa que tenés la voy a hacer gigante es mucho más chiquitita estoy siendo didáctico esta neurona unipolar ¿ven que tiene un solo polo el soma? acá está el soma larga un axón hacia el dedo y otro axón que se mete hacia la médula y a veces se ramifica hace esto y muchas veces hace por ejemplo esto y sigue hacia arriba de la médula espinal fíjense el mismo axón entró llegó a la sustancia gris y se ramifica una ramificación axónica termina acá en el hasta anterior y otra se va para arriba a llevar la información al sistema nervioso al encéfalo al sistema nervioso central esto va así hacia el encéfalo pero fíjense que otra ramificación axonal quedó ahí en el segmento de la médula estamos hasta acá ¿de dónde salió este axón de este soma? esto es una neurona sensitiva unipolar nosotros vimos que también a estas unipolares se le dice pseudo unipolar porque la embrelogía era bipolar bla 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 pseudo unipolar también se le dice unipolar o monopolar es lo mismo monopolar unipolar o pseudo monopolar significa que tiene un solo polo y obviamente una vez que algo lastima el epitelio estos axones empiezan a generar un potencial de receptor no vamos a hablar de eso ahora pero generan un potencial de acción que corre por todo el axón a saltos porque recuerden que esto es un axón mielínico corre en esta dirección es aferente ¿verdad? yo te dibujé el dolor por ejemplo es el más simple la temperatura es igual son axones libres en el epitelio y en el conectivo abajo del epitelio la temperatura calor frío eso es aferente la electricidad el potencial de acción que corre por el axón va de a saltos porque recuerden que es un axón mielínico y así llega la información a tu médula por un lado la información va hacia el encéfalo llega al encéfalo hace sinapsis con otras estructuras hasta que llega tu corteza y vos sos consciente que te duele la punta del dedo pero obviamente si si acá hay un clavo sería bueno sacar el dedo mucho más rápido mucho más rápido que ser consciente entonces fíjense recuerden que esta región de la médula la de arriba se la llevaba se la llevaba sensitiva la de arriba no la posterior no le damos arriba porque la que da la espalda mientras que la región anterior se le dice motora esta fíjense que acá tendrías la sustancia gelatinosa de Rolando ¿se acuerdan? lo vimos recién bueno esta es la asta perdón ahí no lo voy a poner porque si no no me van a entender después lo voy a poner de este lado este es el asta posterior o sensitiva porque fíjense que en ella entran los axones sensitivos aferentes está llegando información de dolor de temperatura de tacto millones de cosas pero toda la diferencia entre los receptores la vamos a ver en piel ahora pensá que esto es algo esteroceptivo que toca tu piel puede ser tacto temperatura presión vibración queda claro aferente y ahora vamos a pensar cómo podemos sacar este dedo de ese lugar obviamente hay un músculo acá en tu brazo que vamos a contraerlo para que tire del tendón y levante el dedo yo lo que quiero es que saques el dedo es un músculo que está acá no está en el dedo está acá yo no sé porque no sé anatomía pero ustedes capaz que lo saben cómo muevo ese músculo imagínate justo me quedó horrible pero imagínate que acá está el músculo este es el músculo estriado ¿no? agarrado con un tendón que cruza y agarra este huesito del dedo bla 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 y del otro lado el tendón ir a otro lado ahora yo lo que quiero es contraer ese músculo para sacar el dedo para arriba y retirarlo cuanto antes de ese lugar que genera el odor ¿dónde está la neurona que mueve ese músculo? fíjense es una neurona motora eferente porque es una respuesta que va a salir de mi médula hacia el músculo las neuronas motoras están a ver de qué color la puedo hacer para que se vea linda a ver verde son neuronas multipolares preciosas uy me quedó medio no importa mejor son neuronas multipolares que están en el hasta anterior cuyo axón sale hace esto se pega acá y viajan juntos y termina en el músculo parece que hice hice mal esta es una neurona multipolar me está saliendo horrible vamos a hacer el núcleo y el núcleolo pero ¿por qué no me dejas? che núcleo pero ah porque no puedo arriba a veces no me deja dibujar arriba no sé por qué acá está el núcleo y el núcleolo esta era una neurona unipolar esta es una neurona a ver imagínense que es una cosa así la voy a sacar de ahí del lugar multipolar acá están las dendritas el soma el núcleo con el nucleolo y de ahí sale el cono axónico acá sería el cono axónico ¿ven? el axón sale fíjense que el potencial de acción que se genera acá tendría la sinapsis esta por ejemplo sería una sinapsis acá una sinapsis axosomática o axodendrítica como quieras excitatoria éxito o sea acá libera un neurotransmisor éxito esta neurona esta neurona se excita de tal forma que en el cono axónico supera el umbral y se genera el potencial de axón que viaja ¿ven? todo o nada por el axón eferente hasta llegar acá a esta sinapsis neuromuscular llamada placa motora y se libera un neurotransmisor que ya conocés lo que pasa este neurotransmisor es muy conocido llama cetilcolina ese neurotransmisor cruza desde la sinapsis de la neurona se agarra la membrana plasmática del músculo a los receptores y empieza a correr la corriente como un potencial de acción que se mete por los túbulos T y todo lo que ya sabe sale el calcio de la cisterna contracción del músculo el músculo se contrae levanto el dedo acabas de ver una especie de reflejo extensor extiendo los dedos los saco del vidrio extiendo los dedos es un reflejo precioso extensor y te mostré donde están las neuronas sensitivas donde están las neuronas motoras esto es una neurona motora fíjense que esta neurona motora es multipolar multipolar ¿dónde está la neurona motora? en el hasta anterior o motora ¿qué hay en el hasta anterior o motora? neuronas multipolares los somas de las neuronas cuya acción sale fíjense que otra cosa puedo empezar a entender que no va a haber una sola neurona sensitiva o motora obviamente acá va a haber un montón de neuronas formando una pelotita que se llama ganglio espinal o raquidio en que borro mi letra es muy fea lo siento ganglio espinal que tiene que tiene adentro neuronas miles y miles de neuronas unipolares este ganglio espinal da a la raíz esta sería la raíz posterior sensitiva mientras que estos axones que salen del hasta anterior forman la raíz posterior o motora que se pega al ganglio está la raíz posterior o motora la raíz que tiene adentro miles de axones motores de neuronas que están en la médula que tiene el ganglio espinal miles de somas de neuronas unipolares sensitivas y esto después forma un nervio en este caso es un nervio mixto porque lleva axones sensitivos aferentes y axones motores quizás acá este nervio que no va a haber un solo axón sería un nervio sensitivo puro quizás cortando una cebolla sin querer te cortes con el cuchillo ese nervio y pierdas la sensibilidad de la yema del dedo pero puedas mover el dedo cortaste un nervio sensitivo en cambio si lo cortas por acá el nervio más arriba en el brazo por acá pierdas la sensibilidad de la mano y la posibilidad de mover los dedos porque cortaste un nervio mixto quedó claro más o menos acá todo este dibujo quedó más o menos vuelvo un segundo a mostrarte dibujos más bonitos fíjense acá tienen una neurona sensitiva en azul una neurona motora este dibujo ya agrega neuronas intermedias que ahora te las voy a presentar como centro integrador lo hace un poquitito más complejo pero ven más o menos acá pone pelotitas que no me gusta mucho receptor sensitivo neurona sensitiva neurona motora analícenlo tranquilo y piénsenlo bueno un poquitito más y vamos a otro video para que no te vuelvas loco miren todo lo que tiene la piel no lo vamos a ver ahora para nada es solo para que haga wow lo vamos a ver en piel sí sí lo vamos a ver bueno la piel tiene un montón de receptores con nombre y apellido esos a veces son terminaciones libres miren esto ya se los presenté miren esto estos son axones que se ramifican en el epitelio también hay axones que se ramifican en el conectivo abajo del epitelio ven acá estos terminales libres miren acá que lindo se ven en general llevan el dolor la temperatura mientras que todos los otros receptores como este que se llama de Krauss de Meissner son receptores que están en el conectivo y en general llevan la presión por ejemplo si ahora ves si yo me aprieto la piel estoy activando esos receptores de Meissner hay lugares muy sensibles no en todos lados que tienen unos receptores especiales que se llaman discos de Merkel que son súper sensibles en los labios en la punta de los dedos son capaces de sentir la nada estos son estas pelotitas que estás viendo acá estos son todos los discos de Merkel hay receptores que detectan el estiramiento del conectivo cuando vos tiras la pie para un costado bueno todos estos hay receptores de vibración cuando vos tocas algo que se está moviendo bueno todo esto que estás viendo acá con estos nombres horribles son todas la maravilla de receptores aferentes todos estos negros estas rayas son los axones que van a ir a una neurona a un soma en un ganglio espinal todo eso va a llevar la información o de ramificaciones libres o a través de receptores especializados o sea estos axones entran a órganos especializados que se encargan de captar los estímulos pero luego esos órganos transmiten el estímulo a través de un potencial de acción que viaja por el axón hacia los ganglios espinales todos estos son axones aferentes sensitivos que van a llevar la información a tu médula espinal queda claro ¿no? bueno en la cara y en la piel de la cara hay otros que van a llevar a otros ganglios de pares cranianos que ya vas a conocer en neuro ahora estamos en la médula espinal estamos acá abajo pero obviamente acá también tengo todos estos receptores la piel de la cara pero nos vamos a concentrar de acá para abajo ahora ¿sí? queda claro ¿sí? acá de vuelta otro esquema más bonito para que vuelvas a identificar todo ¿eh? el ganglio espinal con la neurona unipolar sensitiva la raíz posterior sensitiva que lleva axones sensitivos la raíz anterior o motora en animales de experimentación les cuento y en no en animales no en experimentación piensen que la médula está así por eso se habla de dorsal y de ventral o sea lo que es anterior para mí es ventral para un animal miren que panza y lo que es posterior para mí es dorsal en un animal por eso muchas veces vas a leer en los libros porque depende si es un corte de médula de un animal a la raíz anterior se le dice ventral y a la raíz posterior se le dice dorsal está mal que pongas las dos cosas o pones ventral o pones anterior pone una de las dos a mí me gusta hablar de anterior y posterior porque es más para humanos vamos anterior es igual a ventral y posterior es igual a dorsal en los animales que andan en cuatro patas queda claro no si ojo que acá hay un error esto es raíz anterior o motora ven el nervio periférico los axones las vainas de mielina acá fíjense cómo terminamos en una sinapsis en un músculo con sus y acá estamos captando la aferencia y esta es eferente y fíjense dónde están los somas las sensitivas afuera en el sistema nervioso central las motoras somáticas estamos hablando de somático ahora la neurona motora somática que termina sí o sí en músculo estriado esquelético visceral el soma está en el hasta anterior de la médula espinal y es una neurona multipolar preciosa hermosa bueno paramos un poquito acá porque lo que viene está muy bueno pero para que descanses un poco porque a veces tengo miedo que como loco sigas y no descanses y yo prefiero parar que descanses y después sigamos dale ¿sí?